Me encantaría empezar este vídeo diciendo Dios, me he equivocado, me han callado la boca, ha sido increíble, guau, genial y todo eso, pero no. La realidad es que, día en el clavo, hace un par de días hice un vídeo para hablar de cómo creía que iba a ser la recepción por parte de la prensa y de la crítica de Another Code Recollection y desgraciadamente acerté de lleno. El juego ya tiene un amarillo en Metacritic y ya sabéis lo que eso significa. Sí, nos da igual, no importa, lo vamos a jugar igual. No quiere decir que el juego vaya a ser mediocre, malo, regular o demás y todas esas cosas. Para empezar, porque es un número y para continuar, porque un 70 y no sé cuántos, ya no sé lo que tiene actualmente, sigue siendo una buena nota. Pero no es eso lo que me preocupa. A mí me da igual, yo lo voy a disfrutar, tú también, sobre todo porque quieres vivir. Entonces, como lo vamos a disfrutar igual, ¿dónde está la preocupación? Ya os lo comentaba en el otro vídeo. La preocupación está en que la recepción de este juego, seguramente en base a esa nota amarilla, vaya a verse muy mermada y esto me preocupa mucho. He estado leyendo los análisis y como es costumbre en el canal, vengo a traeros aquí una recopilación un poco de ideas que se han comentado en los diferentes análisis, cuáles son sus puntos más fuertes, sus puntos más flojos y en qué coincide más o menos la prensa a la hora de analizar Another Code y por qué esto es una puta mierda. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un vídeo más en el que de nuevo vengo a hablaros de Another Code, que por cierto, por si os interesa, el documental de Zing, la desarrolladora original de estos juegos, tanto Another Code, como Telldash, como Little King Story, ya está subido desde ayer. Un vídeo que dura 30 minutos, que es un documental de la hostia, que me ha llevado semanas de trabajo y que no ha visto ni Cristo. Pero estoy muy orgulloso de cómo ha quedado el vídeo. De todas formas, bueno, yo os lo recomiendo que lo veáis si os interesa, seguro que ese vídeo termina de convenceros de que estos juegos son tremendamente especiales y únicos y hoy venimos a hablar precisamente de lo que significan estos análisis. Yo lo primero que quiero aclarar y lo primero que quiero decir es que esto no debería ser determinante para nadie. Bajo ninguna circunstancia jamás una nota debería ser algo que determine una compra o la decisión de si quieres jugar a un juego o no. Nunca debería echarte para atrás y eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero es verdad que esto influye mucho. Y si queréis tener, de alguna forma, un referente, una referencia respecto a si esto es una buena nota o no para Another Code, Recollection en este caso, que actualmente tiene como, no sé, un 71, 72, 73, no sé, está oscilando por ahí entre el 70 al 75. No sé si habrá subido, aumentado, lo desconozco. Pero sí, está oscilando entre estas notas. Y si queréis saber si esto es una buena o mala señal, debéis saber que los juegos originales, que a día de hoy se recuerdan como obras maestras, quiero recalcar esto, en su momento tuvieron una recepción muy similar, incluso peor, de hecho, a Another Code Recollection. Por lo que sea, este tipo de juegos, más narrativos, aventuras gráficas, visual novels y demás juegos del género, suelen ser títulos que acaban por tener una recepción en prensa por el motivo que sea que no es demasiado positiva, no es demasiado buena, suele ser mixta. ¿Por qué? Creo que son juegos que son difíciles de analizar y que hay muchos redactores que al final se ven obligados a analizar un juego que no les gusta, de un género que no les llama, y esto al final repercute en la recepción final del título. Creo que es así. Me da la sensación de que, por lo general, son juegos que no se saben analizar correctamente. Another Code, recordado por muchos y cosa que he leído en muchos análisis, es un gran referente del género, un gran título de su época, una obra maestra del momento, y sin embargo, en su momento, cuando Another Code salió al mercado, tuvo una media de 70 y poco. Tuvo un amarillo en Metacritic, sí. Another Code, el original, tiene una nota de 70 y algo, 60 y algo, una cosa así. Cosa que no coincide con la realidad, por eso digo que no deberíais hacerle mucho caso o tener demasiado en cuenta, más que nada, la nota que ha podido tener Another Code Recollection. Sí, el primer Another Code también tuvo una nota amarilla y una nota baja. Another Code es un juegazo, y eso está así. Y ahora se habla, ¿no?, de la repercusión que tuvo. Sin embargo, eso no se supo ver en su momento por parte de la prensa. Mi pregunta es, ¿están cometiendo ahora el mismo error? No lo sé porque no he jugado al juego, pero algo me dice que sí. Hotel Dusk, siendo la obra maestra que es, para muchos el mejor juego de todo el catálogo de Nintendo DS, un referente del género, una obra atemporal recordada en nuestros días. Joder, que han pasado casi 20 años y el juego sigue siendo recordado con un tremendo cariño, con una calidad que siempre se ha resaltado como excelsa, tuvo en Metacritic un 75. Luego te vas a la nota de usuarios y evidentemente no tiene nada que ver. Su secuela, Last Window, obra maestra, el mejor juego del estudio, objetivamente hablando, ni siquiera recibió reviews, ni siquiera le hicieron caso, ni siquiera tuvo reviews, ni siquiera lo analizaron, no hay registros de notas en Metacritic. Another Code R, la secuela de Another Code, tuvo un 66 en Metacritic. Another Code Recollection tiene un 72, un 71, un 70 y pocos. Quiero decir, está dentro de esos márgenes, está dentro de estos márgenes. Lo que me sorprende de verdad es que con el paso del tiempo, creo que los años han puesto en el lugar que merecían a estos juegos, en cuanto al cariño que la gente les tiene y lo buenos que fueron. Quizá la prensa del momento no lo supo analizar, por el motivo que fuese, y no hablo de todos los medios, pero el valor general, el valor global, es lo que reflejaba. Quizá no se supo analizar, pero es verdad, el tiempo los ha puesto en su lugar. Y lo que me preocupa es ver que se está cometiendo de nuevo ese mismo error con Another Code Recollection. Las notas oscilan muchísimo, hay muchísima variedad de opiniones en Another Code Recollection, he estado mirando un poquito los diferentes medios que lo han analizado, las notas van del 90 al 50, un margen de 40 puntos bastante amplio, mucha diferencia de opiniones, gente que lo considera un milagro, que lo considera una de las mejores aventuras gráficas que hemos tenido en los últimos años, y gente que lo considera un despropósito. Aburrido, con demasiado diálogo, que ya ves y empiezas a leer este tipo de cosas y dices, bueno, a lo mejor es que no estás sabiendo analizar el producto en sí mismo. Si una aventura gráfica le pones como punto negativo, que tiene demasiado diálogo, pues a lo mejor, por lo que sea, te estás equivocando. Si yo me tomo un café y digo, qué mala está esta fanta de naranja, igual me estoy equivocando, también te digo. Pues sí, ¿qué es lo que se dice de Another Code Recollection? De verdad, hincapié en esto, no le hagáis ni puto caso a las notas, no con Another Code, nunca, a la hora de determinar. Quiero decir, está muy bien verlas, leerlas, mirar un poquito si te sirve y tal, pero debéis saber que esto en el género es habitual. Luego, la recepción de la gente es completamente opuesta, ¿vale? ¿Qué se dice? Bueno, se dicen muchas cosas acerca de Another Code, pero sobre todo creo que se destacan dos cosas, dos cosas muy positivas. Lo primero, el completo de lavado de cara y de jugabilidad, evidentemente, sobre todo en el primer título, ya sabéis que Another Code Recollection es un remake de dos juegos, son dos remakes completos dentro de un mismo juego, en el mismo cartucho, por el precio de un solo juego, son dos remakes completos, y el primer Another Code se alaba mucho el lavado de cara que tiene. ¿Por qué? Porque es un cambio no solo de aspecto y un lavado visual, sino un cambio incluso de perspectiva, como bien sabéis, a una tercera persona. El original tenía una vista cenital y en este caso es un juego en tercera persona, con cámara libre, que da muchas más opciones a la hora de la inmersión y la investigación. Se alaba también el lavado de cara que han sufrido los puzles. Esto aquí he leído cosas muy mixtas. Hay gente que considera que los puzles de Another Code Recollection han sido muy bien adaptados. Tened en cuenta, y esto es clave, que el primer Another Code, Two Memories, para Nintendo DS, utilizaba la Nintendo DS como medio para diseñar los puzles. Es decir, los puzles estaban diseñados en base a las capacidades de la DS, de su pantalla táctil, el micrófono y otras cualidades físicas de la consola, que dejaban algunos puzles que derrochaban ingenio. Entonces, hay gente que ha alabado cómo algunos de estos puzles se han reimaginado, readaptado o incluso reinventado completamente y creado nuevos puzles, es decir, sustituido puzles que había por otros completamente nuevos, porque muchos de ellos se han adaptado a las cualidades de Nintendo Switch, como el uso del giroscopio, por ejemplo, del mando, ya sea del Joy-Con o del mando Pro, y otro tipo de cualidades. Entonces, se alaba mucho el ingenio que ha habido en algunos medios, se alaba mucho ese ingenio que ha habido a la hora de rediseñar los puzles, que evidentemente no podían ser iguales, porque aquí no vamos a hacer uso o de la pantalla táctil de un micrófono inexistente o de otras capacidades, y algo así, y el que lo entienda lo ha entendido, que no están presentes en Nintendo Switch. Sin embargo, se han diseñado puzles nuevos, completamente distintos, para Nintendo Switch, aún con mismas temáticas. Esto, por unos, ha sido alabado, por otros, es qué pena los originales, tal, y la nostalgia. Es un juego nuevo y hay que entenderlo. Pero bueno, algunos se han quedado estancados en esa nostalgia, que está bien, y supongo que a muchos nos pasará también, también te lo digo. Y en general, el primer Another Code de entre los dos es el que más se alaba por su narrativa, por su historia y por su todo. Another Code R, la secuela, es el título que se ha llevado más varapalos. Por lo que sea, hay algunos medios a los que les encanta, y otros medios que lo odian profundamente. He estado leyendo varios análisis, y por ejemplo, en el de Vandal, que lo ha analizado Fran, que le envió tremendo abrazo, creo que ha hecho un muy buen análisis, pero se ha cebado con Another Code R. Por lo que sea, a Fran no le ha entrado ni por asomo Another Code R, y es verdad que Another Code R es un juego diferente en cuanto a su narrativa, es un juego que cambió su perspectiva jugable, que de nuevo se adapta y cohesiona con el producto global, que es el remake de estos dos títulos, y es verdad que es un juego que ponía más en tela de juicio el estado psicológico de Ashley, porque está en plena adolescencia, a los 16 años y demás, y es un juego más de otro corte distinto, con más personajes, no tan centrado en el puzzle como el primer Another Code, aún así, a mí me parece un puto juegazo, pero este es mi criterio, que yo puedo estar tremendamente equivocado, o simplemente es mi opinión, no hay ni acierto ni error. Pero sí, por lo que sea, pues en algunos medios no ha gustado, en otros les ha flipado, porque ha sido la primera vez que lo han podido jugar, porque no la habían jugado en la época, entonces lo han jugado en este remake, y les ha encantado la evolución respecto al primero, porque amplía mucho la narrativa, para algunos esa narrativa ha sumado mucho, y para otros más es menos en esta ocasión. Claro, aquí hay toda diversidad de opiniones. En líneas generales que se ha lavado, pues de nuevo, el apartado visual, que por lo visto es precioso, el apartado artístico del juego de la segunda parte, de la que apenas hemos visto nada en trailers, quiero decir, apenas se nos ha dejado ver, entiendo el porqué, de hecho, para jugar Another Code R, dentro de Recollection, tienes que pasarte primero el Two Memories, el primero de los dos, ¿por qué? Pues porque tema spoilers, ¿vale? Como entenderéis, es una continuación, y hay mucho spoiler del primero, y de cómo termina el primero, ¿no? Lo que conlleva a Another Code R. Entonces, como que no ha habido demasiada promoción de la segunda parte, no se ha comentado mucho, ni nada de eso, y ahí está, ¿no? Pues en líneas generales se habla bien de un producto que está bastante bien, hay gente a la que le ha flipado, hay análisis y medios que consideran que es una grandísima aventura gráfica, una muy buena oportunidad para revivir dos grandes clásicos del género, y otros que consideran que simplemente, pues, es un juego aburrido, con demasiado texto, y que no aporta nada a la industria en un momento actual como este. A mí esa opinión me vale verga, como entenderéis. Pero ahí está, esto ha llevado a que esa diversidad de notas, pues, tenga, o sea, quiero decir, entre un 9 y un 5, pues, ahí tienes una media de 7, ¿vale? Y es que no hay mucho más. Hay una media de 7 ahí en medio, que es donde se ha quedado el juego, entre diversidad de opiniones, que son dispares y que son opuestas. ¿Quién tiene razón? Sinceramente, y si queréis mi opinión más sincera de todas, y yo creo que esto es lo que deberíais entender, creo que es un juego muy narrativo, pero sobre todo creo que es un juego muy personal, ¿vale? Es un juego que apela mucho a las emociones, apela mucho a sentirte identificado con ciertas experiencias, apela mucho a ciertos momentos de tu vida, y creo que es una cosa con la que armonizas o no armonizas, y no hay más. Y entiendo que haya gente a la que esto, sinceramente, pues no le diga nada, no le transmita absolutamente nada. Es que esto es una cuestión plenamente emocional, y por lo tanto plenamente subjetiva. Ahora bien, se puede analizar más objetivamente si el diseño de puzles es más ingenioso o menos ingenioso, si su apartado técnico tal, pascual, si su banda sonora ha hecho, que por cierto, también se alaba mucho el trabajo que se ha hecho a la hora de reimaginar la banda sonora, que también... Bueno, se pueden analizar ciertos aspectos positivos, pero precisamente lo que hace brillar a estos juegos y lo que hace que con el tiempo aún sigan siendo recordados, es decir, que sean juegos atemporales, son las emociones que nos hicieron sentir en su momento estos títulos. Hoy, casi 20 años después, con algunos de ellos, en el caso del primer Another Code, 19 años después, los seguimos recordando, precisamente porque armonizamos con la obra, armonizamos con sus personajes, con su historia y con lo que transmitía. Si esto no te da, no te llega, no te toca, es muy probable que un juego de este corte narrativo, con textos, con un gran impulso a través de los diálogos, sea algo que no te diga ni te aporte nada y eso concuerda con unos análisis que lo catalogan de un juego, pues ahí está, sin más. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la única forma de saber si Another Code es un juego para ti o no, no es mirar un numerito amarillo en Metacritic y decir, bueno, esto no es lo suficientemente bueno, porque eso ya pasó con los primeros y sin embargo, mira lo bien que habla la gente de estos juegos. La única forma es jugarlo por ti mismo, ver si eres tú ese perfil que va a armonizar con este juego y que se va a llevar una experiencia para toda tu vida. Y por suerte puedes hacerlo, porque hay una demo gratuita. Probablemente con esa demo gratuita no te dé para realmente meterte dentro del juego y llegar a sacar una conclusión clara de si ese juego es para ti o no, pero al menos vas a tener una pincelada, un atisbo, una demo que oye, que te va a durar una hora, que tampoco está mal, donde vas a poder de alguna forma ver si al menos te entra o no y si al menos estás empezando a sentir cosas y si al menos estás empezando a armonizar con el protagonista, con la protagonista, con Ashley Mizuki Robbins u otros personajes con la trama o los temas que se tratan. Prueba la demo, prueba la demo, cómpralo, que si no mueres mañana, ya es que se ha acabado el tiempo, es mañana, y no le hagas ni puto caso a estos análisis, porque juegos de este corte son juegos que solo se pueden determinar jugándolos por uno mismo. No hay otra forma de averiguar si estos juegos son buenos o no. ¡Buenos son! Ya te lo adelanto, pero la única forma de determinar si son para ti es jugarlos, no leyendo el análisis de otra persona que ha tenido otras experiencias distintas. Esto me puede valer con otro tipo de juegos. De verdad, que juegos de este corte necesitan de una visión muy personal. Muy, muy personal. Por eso tanta diferencia a veces entre la opinión del primero y el segundo, porque son momentos distintos de tu vida, porque son cuatro años de distancia entre un juego y otro. Entre la salida de AnotherCode y AnotherCode R pasaron cuatro años. Y en esos cuatro años hay personas que llegaron y pasaron de la adolescencia a la adultez o personas que pasaron de una época completamente distinta a otra en la que ya no se parecían en nada. Y eso es así, ¿vale? Son juegos que van a apelar a tu subjetividad por tus gustos, por tus ideas, por tu forma de ser y demás. Creo que eso es lo que los hace tan especiales a la par. Y creo que precisamente es eso lo que ha hecho que se conviertan en juegos atemporales. Dale una oportunidad. Créeme que no te vas a arrepentir si mínimamente te llama. Seguramente descubras juegos que, como digo, se queden contigo para el resto de tu vida. Con esto, gente, no digo más. AnotherCode sale mañana. Mañana pasan cosas. Mañana hay una criba. Y mañana tendremos aquí, por supuesto, un gameplay, seguramente, continuando donde lo dejamos en la demo. Y seguramente tengamos un vídeo de impresiones más extenso del que os pude dar con la demo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos esta tarde noche con el Xbox Developer Direct. ¿Vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias!